La voluntad de este presidente y de su gobierno es que el Ministerio atienda las prioridades de La Rioja para su correcta vertebración territorial y su desarrollo. Y eso es lo que está haciendo desde el Ministerio de Fomento el Gobierno de España. Prioridades que muchas veces lo hemos dicho salen del consenso parlamentario y de la sensibilidad social y que influyen además de manera determinante en nuestra competitividad y nuestro crecimiento. Y en este sentido, y así lo expresé durante la reciente conferencia de presidentes, es fundamental una buena planificación que sea solidaria por parte del Gobierno de España. Y principalmente las aspiraciones de los riojanos, como todo el mundo sabe y como lo sabe también el señor ministro, van encaminadas a lo que es carreteras. Necesitamos un corredor de alta capacidad y además, como estamos solicitando, que sea gratuito en todo el Valle del Ebro. Y en materia de ferrocarril necesitamos también inmediatamente ese estudio de lo que es la reducción de los tiempos de viaje con los enlaces a Zaragoza para que de ahí nos podamos comunicar con las principales ciudades de España, en este caso con Madrid y Zaragoza, perdón, y Barcelona. Y también queremos nuevas medidas para favorecer la derivación a la autopista del tráfico pesado que actualmente circula por la 232. Es importante, imprescindible, diría yo, tomar decisiones ya y llevar a cabo medidas con carácter de urgencia. Decisiones que se tienen que tomar desde la responsabilidad política. Decisiones que se tienen que tomar con la colaboración entre todos ante esta situación. Porque yo creo que todos coincidimos en muchas cosas. Coincidimos, seguro, en que esperar años y años y años para generar una autovía paralela a la AP-68, desde luego no es la solución para reducir esa siniestrabilidad. Además de lo que puede suponer en términos de eficiencia o de desembolso económico con inversiones que superan los 800 millones de euros. Para que ustedes hagan una idea, ese es el presupuesto que tiene mi departamento para todas las carreteras en el conjunto del territorio español para todo un año. Como saben, hemos cumplido con nuestro compromiso. Y yo creo que esto es importante. Yo creo que esto refleja que aquí no estamos hablando de palabras, sino de hechos. Que salga al boletín es un hecho, no son palabras, no son discursos. Se ha mandado al boletín el proyecto de trazado porque es nuestra intención dar un impulso a la tramitación administrativa de esta ronda. Y se ha mandado para la información pública y a efectos ambientales. De tal forma que cuando finalice ese periodo en el que hay que incluir la declaración de impacto ambiental, hay que redactar el proyecto de construcción, dado que lo que sale es un proyecto de trazado. Y por lo tanto, quiero situar bien la fase de información pública, contestación de las alegaciones, a efectos ambientales, tramitación ambiental y redacción del proyecto de construcción. Eso es lo que en estos momentos queda de tramitación administrativa con carácter previo a la licitación de las obras. Dentro de estas actuaciones en el medio plazo, también quisiera lanzar hoy un compromiso. Y es la de licitar la redacción del proyecto de la variante Villar de Arnedo. Estamos hablando de una inversión que puede estar situada en el entorno de los 25 millones de euros y para casi seis kilómetros de longitud. Por lo tanto, sabemos que es una iniciativa que funciona de forma prácticamente inmediata. Y sabemos que es una iniciativa, los datos nos lo dicen, que es la única directa para poder resolver o disminuir un problema y unas circunstancias es que la Nacional 232, a su paso por La Rioja, están provocando lo que están provocando y que, desde luego, el dar solución a esto entra en el ámbito de la responsabilidad de todos, no solo de quien tiene que tomar esas decisiones. Por lo tanto, este planteamiento nosotros quisiéramos hacerlo al Gobierno de La Rioja. Gracias. 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 Gracias.